muy bien bien y les traigo el día de hoy un capítulo sobre artefactos se acuerdan que hace mucho y les dejo el videito donde hicimos una ruta de artefactos para que usted pudiera recoger pues bueno con la actualización 1.2 se ha agregado por así decirlo dos lugares donde usted puede encontrar artefactos y vale la pena recogerlo así que se los voy a mostrar en este vídeo y vámonos para él como pueden ver aquí están las dos estrellas está la primera aquí al lado de valle dragón durmiente y está la segunda en cueva estello estelar vale vamos a ir primero a este básicamente nos venimos al transportador que está aquí para poder entrar a esta zona prácticamente ustedes tienen que haber pasado pues el puzzle de aquí haber matado los monos y haber creado el agujero que está aquí vale una vez que ya esté hecho pues simplemente saltamos para más rápido obviamente de hecho esta cueva tiene dos entradas así que no es necesario que usted haya pasado si quiere el cómo se llama necesario que usted haya hecho el puzzle vale puede entrar por ese otro lado de la cueva que básicamente sale aquí enfrente y puede ser por cualquiera de estos transportadores donde usted puede entrar a este lugar como pudieron ver se regeneraron nuevamente los artefactos aquí y puede recogerlos la segunda ubicación es esta que está aquí en este transportador que está aquí justo al lado de donde estamos de cueva de estello en esta zona vamos a entrar por aquí vamos a salir yo creo que por esta zona vale vamos a meternos aquí prácticamente hay un agujero si no me recuerdo está el agujero aquí estamos por aquí esto se podía aventar desde arriba lo que más que yo me equivoqué no pasa nada vale y pasamos por ese agujero y aquí encontramos como una especie de biblioteca donde podemos encontrar más artefactos no son muchos pero sirven para mejorar algunos objetos que ustedes tengan perdido vale porque quieran mejorar bueno chicos eso ha sido solamente el vídeo para eso para mostrarles dónde están estos dos lugares que son este que está aquí y este que está acá son dos nuevos que se han agregado y puede que les sirva el principio para aquellos que estén comenzando así que bueno chicos espero que les haya gustado el video yo soy Vir me despido y nos vemos hasta la próxima que próximamente lo vamos a ver al canal y nos vemos cualquier comentario y sugerencia y preguntas lo dejan ahí en los comentarios y con gusto les contestaré nos vemos